La terminal fue construida en su momento hace 30 años por una empresa que la administró a su vez durante 30 años, cuyo contrato venció en el mes de mayo. Nosotros procedimos a hacer una nueva licitación para la operación de esa terminal. Ganó en el proceso de licitación la empresa Terminal Pacheco Sociedad Anónima. Hemos hecho hoy el contrato con la empresa. Fue un proceso rápido, bueno, sano, donde hubo una compulsa y compraron pliego otras empresas. Finalmente esta fue la empresa que fue el único eferente, pero que tiene experiencia en administrar terminales. De hecho, vienen de administrar la Terminal Pacheco y han proyectado obras para la terminal, nuevo equipamiento, sanear techos, un proceso que se va a ir dando en el tiempo. Lo primero que vamos a notar es una nueva imagen de la terminal. La municipalidad estará presente incluso en el mismo edificio, pero bueno, es cumplir el contrato. El contrato es la ley entre las partes. Por lo tanto, en este contrato se previeron todas las cosas, en el pliego de licitación también. Así que no me cabe duda de que como es una empresa que ya administra otra terminal, desde el primer día sabe lo que tiene que hacer. Nosotros para poder llamar a licitación se hizo un relevamiento completo del área de planeamiento de la municipalidad. O sea, qué es lo que le faltaba a la terminal. También para allornarla, teniendo en cuenta que es una terminal que tiene 30 años. Una de las condiciones que nosotros pusimos es que no deje de prestar el servicio la terminal por estar en obra. Por eso es que las obras se hacen en un plazo de 36 meses. Las obras, a partir de que toman ellos posición de la concesión, comienzan a realizar la tarea para las obras. Muy contentos. Tenemos un desafío enorme para la ciudad. Hay múltiples factores y múltiples obras que tenemos que encarar. Siempre teniendo en cuenta, oponiendo o haciendo foco en el pasajero, que hoy creo que es el que más sufre el estado y la situación en la que está la terminal. Nos va a llevar a tener un desafío importante de acá a unos meses, que creemos que van a ser los trabajos más importantes para ponerla funcionalmente en valor a la terminal. Fundamentalmente el tema de los baños, que creo que sufrió el peor deterioro. Lo vamos a trabajar. Hay un proyecto para reformarlo de manera integral, directa o indirectamente. Vamos a necesitar mano de obra para trabajar la terminal.